¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, gracias por el apoyo que me dan. Me hace muy feliz ver que mi contenido sea de su agrado, y es que estamos subiendo como la espuma. Muchas gracias. Hoy les traigo algo que de seguro les va a gustar, ya que Santa Fe y Maya lo vuelven a hacer. Esta bonita pareja no deja de sorprendernos. Siempre hay algo nuevo de qué hablar, cada vez es más querida y apoyada por el público. Se habla de cómo Santa Fe ha transformado a Maya, y es que en un principio fue vista como una interesada, y muchos dicen que desde lejos se le notaba lo fresota, pero que ahora esto ha cambiado, porque Santa Fe le ha enseñado su estilo de vida y le ha enseñado la humildad. Ahora nos sorprenden bailando en su barrio, se les nota lo enamorados que están, disfrutan bailar y muy sencillamente. Parece que esta pareja es cada vez de mayor agrado para el público, porque muchos comentan que se ven reales, y muchos muestran su apoyo, diciendo que ese es amor del bueno, que se alegran que disfruten así su relación, los felicitan por tan bonita relación. Pero ya saben, como en todo, también se hacen sonar los malos comentarios, diciendo que toda esa exhibición solo la hacen por dinero, que son unos falsos y un sinfín de comentarios de este tipo. Pero realmente yo no creo que sea así, porque se puede notar lo que transmiten, y a mi parecer lo hacen porque de verdad les nace, ¿saben? Porque esto ni siquiera es algo que suban en sus historias, son capturados por fans cuando ellos salen a disfrutar de lo que parece ser una noche normal, y ellos al verlos se alegran, los graban y los publican en sus redes. Así que yo no estoy de acuerdo con este tipo de comentarios, porque Ángel nos ha demostrado en incontables veces que es una persona de buenas vibras, ha demostrado su humildad una y otra vez, y lo ha hecho sin siquiera intentar demostrarlo, simplemente lo ha hecho con sus acciones. Te dejo el video completo para que lo disfrutes sin interrupciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, y no olvides dejarme tu opinión de cómo bailan y la vibra que transmiten Maya y el Angelito Santa Fe Clan. Te estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero! ¡Bye!